Cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, rompelo. Baila como si no hubiera mañana, baila como si el mundo se acabara, baila como si todo terminara y baila, 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 baila como si no hubiera mañana y baila como si el mundo se acabara y baila. Como si todo terminara y baila, 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 quiebralo, rompelo. Let's go, rap. Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo. Eres recatada y eso lo sabemos, quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo. Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo. Eres recatada y eso lo sabemos, quiebralo, rompelo, quiebralo. Sé que te das a respetar, señorita, pero cuando lo bates siempre, siempre culminas. Cuando te veo se prende mi bombilla, chica, me iluminas. Móntate en la espilla, quiebralo, rompelo.